¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Durante este mes de octubre, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados ha debido analizar cuatro acusaciones constitucionales. Vamos a conversar sobre este tema, sobre el uso de esta herramienta y sobre la proligidad de la misma, con los diputados Jaime Araya y Guillermo Ramírez. Pero antes, como es de costumbre, como es habitual, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. Un total de cuatro acusaciones constitucionales analiza la Cámara de Diputadas y Diputados. Se trata de tres nivelos contra ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean-Pierre Matus, y uno contra la titular del Interior, Carolina Toa. Los cargos imputados, en el caso de los supremos, dicen relación con notable abandono de deberes al realizar acciones contrarias a su accionar jurisdiccional. Se les imputan faltas a la probidad y actos que rayan con la corrupción. En el caso de la ministra Toa, lo que se imputa es una infracción a la Constitución, al dejar sin ejecución normas referidas a la seguridad ciudadana y el control migratorio. La controversia está dada en el uso de esta herramienta, ante un eventual abuso de la misma. Se habla de desproligidad o de una herramienta desvirtuada, considerando que se está a dos semanas de una elección. Ello, a juicio de varios legisladores, podría polarizar indebidamente un debate que debiera ser eminentemente técnico. Y revisábamos ahí los antecedentes en la nota introductoria. Vamos a conversar acerca de este tema con el diputado Guillermo Ramírez, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, gracias a ti, Guillermo, por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este procedimiento. Mucha gente todavía no entiende bien qué es lo que significa una acusación constitucional, qué es lo que se persigue, que es la inhabilitación de cargos públicos por cinco años. Pero este procedimiento se ha denominado como muchos la última instancia, la última ratio. ¿Es necesario llegar a acusaciones constitucionales a veces para generar estos cambios? ¿No se puede a lo mejor optar por otro tipo de fórmula? Mira, a veces una autoridad política o judicial pueden cometer ilegalidades o ir en contra de la ley sin que eso signifique necesariamente un delito. Porque cuando hay un delito, evidentemente que los que van a conocer de esa situación son los tribunales, ellos investigan, juzgan y sancionan. Pero ¿qué pasa si a un ministro la ley le mandata a hacer algo y no lo hace? Eso no es un delito, no podemos llevarlo a tribunales, no lo vamos a sancionar, sino que la forma que tiene de hacerse efectiva esa responsabilidad es a través de otro mecanismo. Y ese otro mecanismo es justamente las acusaciones constitucionales. Entonces, por ejemplo, en el caso, estoy hablando más allá del resultado, simplemente estoy hablando de cuáles eran los argumentos. En el caso de la ministra Toa, de lo que se le acusa es que ella tiene ciertas responsabilidades en materia de seguridad y ella no las ha ejercido diligentemente o directamente, de acuerdo al nivel, no las ha ejercido. En el caso, por ejemplo, del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se habla de que le entregó cierta información que no debía entregar, pero eso no es constitutivo delito. Entonces, la acusación constitucional finalmente lo que hace es tratar de ejercer una sanción para aquellas autoridades que han incumplido con la ley y que, por lo tanto, merecen un reproche. Se ha hablado en acusaciones constitucionales anteriores de que esta inhabilitación por tanto tiempo y esta, digamos, también destitución, en el caso de que estén en el ejercicio de su función todavía las personas que son acusadas constitucionalmente, puede representar hasta una especie de muerte civil por el hecho de tener que salir justamente de este ámbito por un tiempo tan largo. ¿Es eso interpretable de esa manera? El tiempo siempre se puede evaluar. Si cinco años sin poder ejercer cargos públicos es mucho o es poco. Pensemos, por ejemplo, en la senadora Yasma Proboste, que fue destituida por una acusación constitucional cuando fue ministra de Estado, cuando fue ministra de Educación y hoy día es senadora. Hace ya, creo que este es su primer periodo, pero que se realige ahora. Lleva seis años, un poquito más, de senadora y, por lo tanto, decir que hay una muerte civil podría ser exagerado, ¿cierto? Ella hoy día está ejerciendo el cargo. Ahora, ¿por qué se establece un periodo en el cual no pueden ejercer cargos públicos? Porque durante la Unidad Popular el Congreso Nacional destituyó a varios ministros y lo que hacía el presidente Allende era, bueno, me destituyen, voy a poner un ejemplo, me destituyen al ministro de Agricultura, lo pongo en obras públicas. Me destituyeron al ministro vocero, lo pongo en interior. Entonces, finalmente, esas acusaciones constitucionales no generaban la remoción real de un ministro del gabinete. Lo que generaban era simplemente una especie como de juego de sillitas musicales. Entonces, para evitar que eso ocurriera, es que en la Constitución se establece de que, aprobada la acusación constitucional, la persona por un periodo de tiempo no puede ejercer cargos públicos. Ahora, si cinco años es mucho o poco, siempre se puede revisar, no tiene que estar abierto a mejorar la ley. Ahora, diputados, respecto a esto, lo que ha ocurrido durante el último mes, mes y medio, tenemos cuatro acusaciones constitucionales que está revisando el Congreso, las cuatro radicadas todavía en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué pasa cuando se produce una situación de estas características? Porque algunos parlamentarios plantean, con justa razón también, de que, por ejemplo, mucho del trabajo legislativo se interrumpe porque se tiene que dedicar mucho tiempo a este tipo de acusaciones constitucionales. que hay también imposibilidad de analizar cuatro niveles distintos en un tiempo tan breve a dos, tres semanas de unas elecciones. Entonces, está, yo sé que a lo mejor es subjetiva la pregunta, pero ¿está bien desarrollar este tipo de procedimientos en un tiempo tan acotado, todas tan juntas, a las puertas de una elección? Mira, lo que establece la Constitución, y esto se hace en muchos países del mundo, no solamente en Chile, es que la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados, tiene el deber de legislar y también tiene el deber de fiscalizar. Por eso tenemos comisiones investigadoras, interpelaciones y por eso podemos interponer también acusaciones constitucionales. Eso lo pueden hacer los diputados, no los senadores. Tampoco los senadores tienen interpelación, tampoco tienen comisiones investigadoras. Por lo tanto, la Constitución, igual que en muchas partes del mundo, dice la Cámara Baja se dedica a legislar y a fiscalizar. Y la Cámara Alta, en nuestro caso el Senado, se dedica a legislar también y a hacer los nombramientos. Eso ocurre en muchas partes del mundo. Entonces, el Senado lo que hace no solamente es legislar, sino que también dedica sesiones completas a ver quién va a ser el fiscal nacional, quiénes van a ser los jueces de la Corte Suprema, porque ellos están a cargo de los nombramientos. O sea, uno de fiscalizar, el otro de hacer los nombramientos. Sería absurdo quejarse de que el Senado le quita tiempo a legislar por el hecho de que puede dedicar un día o dos o tres a analizar un nombre para ver un nombramiento, porque es parte de su pega, porque es lo que establece la Constitución. En el caso de los diputados, su labor de fiscalizar, evidentemente le va a quitar tiempo a la labor legislativa, pero es parte también de nuestro rol. Si no lo hace la Cámara de Diputados, no lo hace nadie, porque la Constitución no le da esa atribución a ningún otro cuerpo, ni siquiera al Senado. Pero se ha desvirtuado, de cierta forma, la figura de la acusación constitucional cuando uno lo piensa. Ni siquiera me quedo en el gobierno anterior, sino que voy a 10, 15 años atrás, o a fines de los 90, por ejemplo, cuando una acusación se revisaba de manera muy exhaustiva, semana, semana y media, sesiones maratónicas dentro de la comisión. Hoy parece que los trámites son mucho más expresos. Sí, se ha desvirtuado. Se han presentado acusaciones constitucionales anunciadas con un día de anticipación, es decir, se escriben a la rápida. Eso provoca que uno muchas veces lea los nivelos y vea errores groseros. Lo vimos ahora en el caso de la acusación constitucional de la izquierda contra la ministra Vivanco. Usted recuerde que son dos las acusaciones contra la ministra Vivanco, una nuestra y otra de la izquierda. Y la de la izquierda tenía errores groseros. Todas las citas a la ley estaban mal hechas porque se referían a ministros de Estado y no a ministras de la Corte. Bueno, pero la respuesta a su pregunta sobre si se ha desvirtuado, la respuesta es sí. Yo creo que las acusaciones tienen que ser muchas menos de las que se están presentando. Yo por lo mismo he votado en contra acusaciones constitucionales que ha presentado mi propio sector. Yo voté en contra, por ejemplo, de la acusación constitucional contra Izquierda Sitches, cuando era ministra del interior del presidente Orix, porque creo que no había ningún tipo de justificación. Y por lo tanto sí, yo creo que se ha desvirtuado. Ahora, en el caso de las acusaciones que estamos revisando por estos días, yo creo que la crisis en el poder judicial es de tal magnitud, la desconfianza que ha generado el caso audio de la ciudadanía respecto a la verdadera imparcialidad y probidad del poder judicial ameritaba una señal potente. Y acá hay tres jueces que están siendo cuestionados por distintos casos de corrupción, corrupción en un sentido amplio, cuando uno habla de que se corrompe el cargo, digamos, más allá, no estoy hablando de que recibieran plata, que yo creo que ameritaba que se presentaran y que esta discusión se tuviera en el Congreso. ¿Y se pueden mejorar los procedimientos en el marco de esta necesidad justamente de impulsar este tipo de nivel? Por ejemplo, en la acusación contra los ministros Vivanco y Muñoz, están las dos juntas en un mismo nivel o por imputaciones diferentes, no es el mismo delito o la misma infracción, perdón, la que se imputa. En el caso de la acusación, si mal no recuerdo, contra el ministro Matus o, si me corrige la acusación en la que usted también es miembro de la comisión. Ah, de la ministra Toá. De la ministra Toá, perdón, de la ministra Toá. Sí. ¿Se presentan las invitaciones a los expositores, a los invitados, con menos de 24 horas de anticipación? O sea, ¿qué está fallando en el proceso? Sí, yo creo que la experiencia que hemos tenido respecto a las acusaciones constitucionales nos abre una oportunidad de mejoras. El problema es que, aunque uno de repente considere que la norma es injusta o está mal pensada, son normas de ley orgánica constitucional y, por lo tanto, no las podemos cambiar acá ni aunque haya unanimidad. Solamente se puede cambiar, es decir, que entre nosotros decidimos legislar y cambiar la ley. Bueno, ¿qué cosa haría yo? Me parece razonable que en el caso de que se acuse a dos personas se puedan separar las votaciones, cosa que no se puede hacer en la Cámara, pero si en el Senado me parece que ahí tenemos que hacer una modificación legal. Ahora no se hizo porque no se puede traspasar la ley, pero debería cambiarse la ley. Lo que usted menciona de la ministra Toá, de esa acusación, claro, lo que ocurrió para que la gente nos entienda es que la ministra Toá presentó su defensa un día lunes en la noche. La citación para la comisión se hizo a las 8 y media de la mañana, que teníamos que apostar a las 8 y media de la mañana, pero se hizo a las 11 de la noche. Entonces, muchos diputados nos enteramos muy encima. Y a los invitados que venían a exponerse, se les invitó a las 11 de la noche para que vinieran al día siguiente a las 8 y media, con lo cual se excusó el 90% de los invitados porque no podían hacerlo, no podían preparar nada en una sola noche, tenían otros compromisos probablemente. Y luego, a menos de 24 horas, habiendo la ministra Toá presentado una defensa de 200 páginas, en menos de 24 horas se decide poner en votación esa respuesta. Entonces, eso es un abuso y esos plazos también los podemos mejorar en el procedimiento. Un diputado nos está pillando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntárselo, porque independientemente de que estas acusaciones, obvios, que responden, bien digo, a hechos de la contingencia, se presentan por infracciones X que ocurren en determinado momento, es aconsejable que se revise por parte del Congreso de Acusaciones Constitucionales en el mismo mes de una elección, independiente de la elección que sea, porque sí o sí va a haber una polarización. No lo había pensado. Me parece razonable tener esa conversación acerca de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer durante el periodo de campaña. El periodo de legal que dura 60 días y por lo tanto uno podría establecer que durante los periodos de campaña no se puedan presentar acusaciones constitucionales o que el gobierno no pueda hacer ciertos tipos de anuncios que pueden ser también con lógica electoral. Me parece una buena idea pensar y dar una vuelta respecto a eso para evitar al final abusos y manipulación de la institucionalidad. Un tema que queda entonces sobre la mesa de diputado Guillermo Ramírez. Le agradecemos a haber conversado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La conversación, el diálogo, la contingencia, lo que ocurre en la sala de la Cámara. Aquí lo seguimos revisando. Y es momento de continuar revisando este tema. Vamos a conversar ahora con el diputado Jaime Araya que efectivamente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por esta invitación. Diputado, conversemos acerca a estos procesos, de estas acusaciones constitucionales en su conjunto que se han presentado y que son obviamente las que tienen toda la atención del Parlamento durante estas últimas dos semanas con ya una serie, una seguidilla de sesiones donde la sala va a tener que pronunciarse sobre temas que son bastante relevantes. Básicamente, y para la gente que nos está viendo, es el ejercicio de la principal atribución fiscalizadora que tiene la Cámara. Hay que recordar que nosotros dentro del mandato que tenemos está legislar, fiscalizar y representar. Y dentro de la fiscalización hay distintas fórmulas. Una de ellas son las interpelaciones, son los oficios, la Comisión Especial Investigadora y la herramienta, digamos, más potente que tiene el Congreso son las acusaciones constitucionales. Y de ese punto de vista, en el último mes, producto de una serie de contingencias, se han detonado una serie de acusaciones constitucionales, algunas contra la ministra de la Corte Suprema, una en curso, de la cual soy presidente de la Comisión Revisora, de la acusación contra la ministra Carolina Toad. Lo que ha puesto nuevamente en el tapete es la preocupación de la ciudadanía, que son las acusaciones constitucionales. Y es el ejercicio que tiene la Cámara de Diputados para señalar que habría responsabilidad constitucional, es decir, incumplimiento de la normativa legal o constitucional por parte de determinadas autoridades. Y esa responsabilidad, la Cámara, mediante la presentación del nivel acusatorio, persigue que esa responsabilidad se haga efectiva. Pero quien resuelve si ha lugar o no responsabilidad constitucional es el Senado. Esas son dos etapas de tramitación. Una es la Cámara, que interpone y, ¿cómo se me hace la tramitación inicial? Si la Cámara dice que procede la acusación en términos básicamente formales, no es un análisis pormenorizado de los hechos, sino que es un tema más bien de forma, da curso para que el Senado, en calidad de jurado, pueda pronunciarse respecto de los hechos motivos de la acusación. Claro, lo que hace la Cámara es revisar la procedencia, si corresponde o no perseverar con el estudio del fondo. Pero así todo, se revisan, se analizan los argumentos que presenta tanto Defensa como los acusadores. Efectivamente. Y yo diría, si la gente ha podido seguir durante este tiempo la discusión que había en torno a las acusaciones constitucionales, se va a dar cuenta que hay puntos que ha levantado la defensa haciendo cuestionamientos a defectos que de forma tendrían algunos de los textos acusatorios y otros han hecho defensa de fondo. Entonces, en esta mezcla que se hace de forma y fondo, la Cámara tiene que tener ciertas cosas en vista y en eso, naturalmente, uno a pegarse al mandato de actuar lealmente a los principios generales que nos rigen como chilenas y chilenas que estamos supeditados a un mandato constitucional. Pero también es bien importante decirle a la gente que esto no es un juicio jurídico, nosotros no somos jueces, esto es un juicio de carácter político. Hay responsabilidad en nuestro país, el sistema de responsabilidad es responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad constitucional. En el caso de esta responsabilidad constitucional, lo que hace la Cámara de Diputados es un juicio político. Nosotros no tenemos que invocar normas jurídicas o decir esto es un delito, esto constituye un daño. No, es formarse una opinión política respecto a si la autoridad que está siendo acusada ha infringido o no la Constitución y las leyes y si nosotros estimamos que el nivel acusatorio tiene los antecedentes suficientes para estimar que eso se ha configurado, tenemos que someterlo a consideración del Senado. Entonces, en esa tramitación tiene que en el fondo un sistema de control de manera tal de que nosotros no somos quienes decimos la persona, para explicarlo sencillo, culpable o inocente, lo que estamos diciendo, que procede, que el Senado se pronuncie respecto de si esa persona tiene o no responsabilidad constitucional. Ahora, diputado, usted lo planteó en lo que acaba de mencionar al inicio, respecto a los reparos que han planteado acusadores o la misma defensa respecto a las características de estas acusaciones. Y apunto directamente al tema de la prolijidad. Se ha planteado que al menos dos de los textos presentados no han cumplido todos los requisitos, que se han presentado quizá a la rápida, con inconsistencias de corte jurídico. ¿Se ha obrado mal en ese sentido? Digamos que le ha faltado quizá peso a estas acusaciones constitucionales, más allá de ir al fondo. Yo diría que no, creo que es una táctica ilegítima de la defensa, porque si uno ve primero, es por decirlo de una manera muy sencilla, si uno revisa el contenido de una acusación, que es una de las que está más cuestionada porque estaría mal invocada la norma legal, la norma legal está bien invocada. Lo que pasa es que el contenido de la norma está mal referenciado. Pero es muy evidente lo que uno está invocando, además en la parte petitoria, que es donde está efectivamente cuando se cristaliza la petición, es evidente lo que se está persiguiendo. Entonces, un error de referencia no ha invalidado la acusación. Creo que yo soy abogado y me tocó en algunos juicios que mediante recursos de aclaración, rectificación de enmienda, muchas veces de oficio, errores de referencia en el ritmo de una causa, en la individualización de una persona, no hacían que fuera una sentencia inválida. Creo que es una exageración y creo que en el fondo habla de que hay cierta debilidad en la posibilidad de tener argumentos concretos de defensa. Cuando uno pone el punto en que aquí el artículo 52, número 3, que se invoca, era 52, número 3, letra E, que es más o menos así el error que habría, creo que es muy menor respecto de la magnitud de las alegaciones de fondo. Entonces, creo que es más bien una estrategia de la defensa de pretender instalar de que esto es, ¿cómo se llama?, una cosa terrible y no lo es. En mi opinión no tiene ninguna trascendencia jurídica y como no hay mucho argumento para contrarrestar lo que hemos visto y que la opinión pública y quienes están viendo el canal de la Cámara SA, son los chats que han aparecido donde aparecen algunas de estas personas, creo que cometen un error en eso. Pero sí creo que la discusión muy interesante es la acusación que funde la responsabilidad de dos ministros de la Corte en una sola acusación. Yo creo que hay un punto que es debatible, que es discutible, que es muy interesante porque además en esto no está muy claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y entiendo que ha sido materia de arduo debate en los comités por la Secretaría General para tratar de arribar a una conclusión que permita decir si efectivamente la invocación de una causal única, no obstante tratarse de hechos que son diversos, personas distintas, se puede configurar una sola acusación. Ahora, más allá entonces de este tema que, como usted lo plantea, de interpretación no existe, ¿o usted descarta el tema de que haya desproligidad y se haya quizá desvirtuado la figura de las acusaciones? No, 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 en desproligidad no hay ningún caso, yo creo que son todas acusaciones responsables, además esto tiene consecuencias reales, yo estoy querellado por el ex ministro Chadwick para firmar una acusación constitucional, o sea, aquí nadie está juzgando, yo creo que la gente que nos está viendo tenga la tranquilidad que estamos actuando con la mayor rigurosidad, o sea, yo fui presidente de la comisión revisora de la acusación contra la ministra, yo tengo una opinión de esa acusación, pero no me atrevería a decir que desprolija, o sea, y además también hay que entender que nosotros y como país hemos ido tendiendo a privilegiar los procedimientos orales, entonces el tema efectivamente del texto es importante y todo, pero si uno lo mira es un texto que es absolutamente coherente, las normas están bien citadas y como le digo, un error de referencia no invalida el texto completo, entonces creo que allí, vuelvo a insistir, quizás hay una gran debilidad, y eso es muy probable, de la defensa de que están haciendo esta impugnación en términos de tratar de decir que esto es lo más terrible que ha pasado y eso no ha sido así. O sea, no es posible comparar, hacer un parangón con las acusaciones constitucionales de hoy respecto de las que revisaba esta misma Cámara hace 15, 20 años atrás, que eran procedimientos mucho más extensos, llevaban dos semanas corridas con sesiones con invitados que duraban prácticamente todo el día, las acusaciones en sala se votaban hasta la madrugada, hoy al ser un poco más oral el proceso, no es que las acusaciones de hoy sean más débiles que las de antes, sino que se operan distinto, ¿hay una evolución ahí? Yo te lo pido en perspectiva, o sea, la transformación que está teniendo el país hacia la digitalización es una cosa que se nota en todos los países, estamos cortando los plazos, además yo diría, los plazos siguen siendo los mismos, se evacúa la contestación, son seis días para que la comisión evacúe su informe favorable o desfavorable es el texto hacia la sala y el día siguiente se vota de acuerdo a la programación que haya, eso se sigue respetando, lo que ocurre sí es que el producto de que por ejemplo nosotros pudimos citar, contactar telefónicamente, enviar correo electrónico instantáneo, recuerda usted que hace 20 años atrás, no sé, quizá era por telegrama, quizá era una llamada telefónica, la gente no tenía teléfono, mucho era mensajería de tres días la carta, entonces todos esos plazos producto de la digitalización de los procesos se han ido cortando de manera muy sustancial, entonces podemos operar con más rapidez, piensa usted que antes había que tener la transcripción, gente escribiendo a máquina, lo que se iba diciendo la acusación, entonces hacer los informes no era como es hoy día, que es mucho más sencillo producto de que una vez que hay programas que permiten que se va hablando e inmediatamente se va transcribiendo, entonces creo que ahí hay mucho, mucho de avance tecnológico que permite que las cosas salgan con mucha rapidez y mucha más eficiencia. Finalmente porque nos está pidiendo el tiempo diputado, preguntarle si este tema de que existan cuatro acusaciones constitucionales en un mes donde justamente hay elecciones, no desvirtúa también este proceso, no lo contamina, podría hacerse una modificación a futuro quizás para evitar que coinciden independientemente de que las acusaciones respondan a hechos de la contingencia, que esto se dé justo en un mes electoral. Yo creo que es una conversación bien larga y bien profunda que tiene que ver primero con que nosotros establezcamos, no debería asociar tiempos electorales, sino que un sistema acusatorio que sea distinto. Yo creo que llegar y acusar a un ministro, como pasó por ejemplo lo vimos hace un par de días atrás, que una bancada dijo voy a acusar al presidente de la República y que aparentemente lo decidieron así de un rato para otro, creo que nosotros como bancada independiente del PP presentamos un proyecto de ley que la modifica, o sea, vamos haciendo las cosas escalonadamente, primero hagamos los oficios, si no hay respuesta vamos a la interpelación, si no hay interpelación, comisión especial investigadora y si no hay que tengamos la convicción que efectivamente durante toda esta tramitación ha habido negligencia, ha habido infracción, ha habido inejecución, bueno, hay acusación constitucional, pero hoy día diez diputados se ponen de acuerdo y acusan a cualquier ministro y hemos visto casos de abuso en esa materia. Yo creo que lamentablemente no se puede obviar una cosa que es real. Diputado Jaime Araya, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. La conversación, el diálogo, la contingencia, los temas que revisa la Cámara de Diputadas y Diputados, cada semana los vemos aquí en Puntos de Vista. Sigue en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. Sigue en compañía de Cámara de Diputados.